hola amigos de youtube este es un corto vídeo cómo usar una plancha inalámbrica aquí tiene para donde se carga la luz ya nomás la recargan ahí yo pensé que ésta no servía yo pensé que se cargaba con con pilas pero ya que la estuve viendo el resultado de que no le doy aquí un poquito un zoom para explicarles interesa comprar una plancha como ésta inalámbrica aquí abajo en la descripción les dejo el link esto es de ebay y esto es de amazon para los que tengan el de amazon aquí aún tiene este botón tiene set y ahorita está el botón prendido al verde y significa que está apagada entonces ahí es donde dice set que es para hacerle los cambios entonces ahí le apretamos y ahí está en bajito y luego ahí le ponemos y ya está más mediano más caliente y ya para que esté más caliente high ahí ya está lo más caliente y ya para apagarla nomás le dan otro clic y ya se viene aquí donde dice off y ahí ya está apagado esta plancha es una panasonic y aquí tiene los botones para levantar el spray y aquí como diferente forma que lo quieran aplicar y aquí tiene para el agua aquí tiene el tanque y pues se ve que está muy práctica la plancha tan nuevecita esta aquí si nomás la ponen así la dejan caer y solita se va cargando esta plancha cuando la calienten esta nomás la calientan y la sacan de aquí y la usan y ya para calentarla más la vuelven a poner y casi en cuanto la ponen casi se calienta rápido otra vez se vuelve a calentar y ya una vez que se caliente la sacan y otra vez planchan lo que van a estar planchando ya que se le baje lo calientito pues la vuelven a poner aquí y se calienta otra vez la plancha esta plancha no crean que tiene baterías el momento que la cargas ya se va a cargar como otros aparatos que llevan batería como vamos a decir este taladro que tengo aquí que es de batería no tiene la batería la batería ahorita aquí pero este taladro pues es de batería y yo pensé que esta plancha era lo mismo pero resulta de que no ya viendo las instrucciones no esta plancha la ponen aquí el momento que se la ponen ahí se calienta la plancha y entonces la usan planchan lo que tienen que hacer cuando se enfría la vuelven a poner otra vez ahí y se calienta otra vez y así la están usando los invito a que vean otros vídeos que he publicado aquí le pueden dar un click le bajan para abajo si quieren y ahí ven variedad de vídeos que tengo o también le pueden dar aquí donde dice playlist le dan un click y aquí pueden ver los títulos de todos los vídeos que tengo hasta ahorita si les gustó este vídeo denle un dedito para arriba suscríbanse a mi canal para más vídeos que voy subiendo si tienen comentarios hagan los comentarios aquí abajo y háganlos abiertos porque ya con tantos vídeos que tengo a veces no tengo tiempo para contestarlos a veces no sé lo que me preguntan entonces hay otra persona que nos ayude allí a contestarles si tienen alguna pregunta amigos que tengan un buen día hasta luego